El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Bueno, nos encontramos esta vez en la ferretería Antonieta, donde nos encontramos con nuestros amigos. Vamos a hacer una compra para Jonathan, así que acompáñenos para descubrir de qué se trata. Hola amigos, ¿qué le cayó una Zunza en la cabeza? Pues no, la Zunza ahí está siempre. Eso hubiera sido original, el video más viral del YouTube. ¿Y qué andamos haciendo por acá? Comenten. Mira, ahorita vamos a ver un par de lavaderitos ahí, tal vez los dan un poquito baratos. Ok, ¿y cómo? Para que laven ropa, yo no. Ah, para que sea un poco amo de casa. Perfecto, démosle con todo. Vamos a ver qué onda. Ah, y fíjate que también vamos a ver la volada de la taza, el baño, el servicio. Ok, a ver, vamos a hacer una cotización entonces. Sí, mire, aquí están los... Las tazas. Son normales. Estas son de cemento, ¿verdad? Es de cemento, mamá. O sea, para los que no sepan, los amigos que no... Quizás que no hayan vivido aquí, va, en El Salvador. Este tipo de letrinas se utilizan en lugares en los que no hayan aguas negras. Ah, ok. Para los baños, los servicios de fosas sépticas. De fosas. Se puede usar el otro también. Y también está esa otra clase de servicio. Tiene doble propósito. Doble... doble propósito. Ah, ok. Ese es el 4x4. Sí. ¿Por qué doble propósito? Porque tiene una para orinar, que ahí se le coloca el tubito, y se orina ahí, y usted se sienta allá. Ajá, ese es el doble propósito. El doble propósito. El 4x4. Hay cruces también, güey. Sí, para los que quieren venir a comprar cruces, también hay cruces aquí. Sí, aquí tienen de todo un poco. Y como podéis observar también, hay unas tarimas de cemento, mira. Ven para acá. Esta es una tarima de cemento. No, se compra un cuadrado, un grande así. Un grande, un grande. Que tiene un hoyo. ¿Para qué sirve eso, Jonathan? Jonathan, ¿para qué sirve esta tarima? Estas tarimas sirven cuando estás así en los rodaceros. Así como yo. Ah, como para poner en el piso. Ajá. Cuando vos vas a poner la pila, la pones aquí, en un extremo de aquí. Te paras así. Ah, ok. Y allí no te enroda los pies, ni por nada por el estilo. O incluso cuando te estás en una regadera, o te vas a bañar a la par de la pila, es bueno tener. Tener eso. Ah, ok. Tenemos también postes, ¿verdad? Para los que quieren hacer sus cercos, o cerrar un terrenito. Tenemos postes curvos y postes rectos. Estos son para los terrenos, y estos son para los horizontales. Bueno, bueno. Es bueno saber todo eso, ¿verdad? Sí, es bueno saberlo. Creo que ya no va a atender a alguien por aquí para irse viendo los presos. A ver, lo va a atender, joven. A ver. Lo va a atender. Bueno, como podemos ver amigos, acá en nuestra ferretería, ¿verdad? En nuestra Antonieta, ubicada en la calle que conduce a nuestro turicentro a la Toma de Quezaltepeque. Estamos ubicados en una esquina opuesta de la quebrada Puyuncuilo, ¿verdad? Puyuncuilo. Perdón, perdón por mi léxico. Estamos en el terreno de Don Lencho Ceiba. Ah, ok. Antes era aquí una pensión. Jonathan dice que el que usted conoceba, ¿cómo era antes? Aquí era una finca. Aquí había un palo de coco, aquí había unas tres casas. Aquí había una de esquina, una, ¿cómo se llama? Un tipo ranchito. Ahí en entrada esa. Pero la deshacieron porque hicieron eso. Ah, la destruyeron. Y habían bastantes árboles aquí. Había un palo de mango, mango ciruela, mango mamey, que le decían mango así. Pero antes que había un palo enorme ahí así, ¿verdad? Enorme, enorme. Pero aquí no han instalado árboles, ¿verdad amigos? No es que solo han remodelado la infraestructura. Mira los grandes aguacatones que están allá. ¿Ya los viste? No, hijo. Ya a mi edad ya no miro más de la nariz ya. Ya no, Mickey Mouse. Vamos a verlo. Veámoslo. Ahí son los panes. Ahí con la viento están. Lástima que no tiene zoom. Acámoslo. ¿Cómo no tiene? Ahí va, ahí va. Vamos a ver el zoom. El zoom humano, hermano. Ahí están los fotitos también. Así quiero yo los palitos que toco, enanos, enanos. Es verdad para que no existan malos entendidos de que sos orgulloso. Hora de El Salvador, de seis y media. Seis y media, hora de El Salvador. ¿De seis y media de la mañana a qué horas? No, de la tarde. Ah, en la noche querés que te hambre. Ah, ok. Porque acuérdate que en el día me ando haciendo yo otras cositas. Ah, bueno, perfecto. Así que amigos que nos están sintonizando en esta hora del día, tarde o noche donde ustedes se encuentren. Nuestro amigo Jonathan comenta que de favor le llamen o le manden sus correos de voz, ¿verdad? O notas de voz, mejor dicho, a su WhatsApp en horas nocturnas, de seis y media en adelante, ¿verdad? Sí, porque, bueno, como ustedes han visto ahí el terrenito, vea, de él, no cuenta él ahorita todavía con energía eléctrica. Ni agua potable, pero la agua potable vamos a ver si la colocamos, vamos a ver si hoy o en la mañana. Ah, de veras, ya fue a hablar usted. ¿Ahí cómo es? Hay que ir allá al banco a pagar la mecha de agua. Ah, está bien. Y que un fontanero que venga a ver. Para ver la mecha de agua. La mecha de agua. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ya muy pronto. Comenzón, como dice Jason. Comenzón ya Jonathan va a tener agua potable ahí en la casa y pues vamos a ver si más adelante cómo está ahí para poner la energía, ¿verdad? Ya que ahorita tienes inconveniente, pero bueno, aquí es lo que venimos. Venimos a ver lavaderos porque aquí el hombre ya no va a ir hasta la toma ya a lavar. No, por general tengo que ir a la toma. ¿Por qué? Porque no hay mecha de agua. Sí, ahorita sí va. Lo básico. Claro, claro. Ahorita sí, pero ya cuando tenga agua ya el hombre va a hacer con todo. Sí. Un plus. Sí, sí, no. Él ya va a lavar. Todo un amo de casa. Un amo de casa. Todo un amo de casa. Y no se la pique. Va. Y les voy a comentar ahí, no sé si ya lo subió o qué. Ajá. ¿Ya lo subió? ¿Cuál? El videíto que le di. El pequeño prometo de hecho. Estoy conmigo. ¿No va? De ocho minutos. Ah, de ocho minutos. No, todavía no. Ya se va a subir. Bueno, les vamos a dar un medio informe ahí. De que ya le pusimos el cerco, ya le hicimos la salida de agua. Ya le pusimos el falso también. Bueno, hoy también después de ir a ver el lavadero vamos a ir a chequear ahí. Sí, vamos a chequear ahí. Perfecto. A ver qué les pareció lo que yo hago. Bueno, y qué tal amigos si pasamos a ver lo que son los lavaderos para ver cuál de todos te vas a llevar. Sí, sí. Bueno, lo que están tres en pila me dijo él. ¿Tres en pila? Sí. A ver. Sí. Así están bien. Sí, es el lavadero, la pila y los dos de ustedes. Sí, los dos lavados. Los dos, pues sí, los dos lavaderos para ir a piquito. Para ustedes. Para ustedes. ¿Los dos qué, los dos qué? Lavaderos. Ah, ok, ok. Y la pila. Para ustedes. Para ustedes. ¿Cuál? Este en el medio izquierdo. Que se mira más amplio. Lo ve más amplio. Sí. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál le parece a usted? ¿Cuál le parece a usted? Sí, no. Y el que usted decida vale. Una cotización, va. Una cotización. Usted va a ser el mero mero ahí que va a lavar ropa. ¿Pero quién le va a poner ojo al Cristo? Lo básico. Lo básico. Lo básico. Los dichos de Jonathan. Vamos a hacer un video donde vamos a sacar todos los dichos de Jonathan. No tengo bichos. Ah, ok. No, bichos. Ah, bichos. Bichos. Porque yo, niñas no. No tienen niñas ahorita. Solamente, quiero ver. No, no salieron. Ah, ok. No salieron ni piojitos tampoco. El hombre se baña todos los días. No tiene piojos. Con agua y jabón. Te la va a la carita todas las mañanas. Pimpón, pero no es Pimpón tú. Pimpón. Como él dice que tiene 13 años. Ah, bueno. Sí. Pero a ver si no se bañó. De no bañarse. Bueno, Jonathan. Y para los amigos suscriptores que te quieran visitar. Pues aquí sean bienvenidos. Pues ahí va a estar mi terrenito con todos. Abierto al falso para quien quiera adentrar ahí. Ok. ¿Y cómo hacen para contactarte? Pues al número más 503 70 91 66 85. Ok. Ahí estamos. Así que cuando usted llegue ya a la casa de Jonathan. Para todas las personas que quieran venir. Y vean que tal accesible está el lugar. Y el que él está. Ya entonces ya va a tener pila. Y esperemos que ya agua ve allí para recibir. Y calle la toma. Dirección al trébol. La mano izquierda. Ajá. Así que el día le dejamos planas y no las ha repasado. Ya le dijeron que es polígono B. Polígono B. Casa. Casa número 20. Número 30 y algo. 32B. Póngase las pilas. Aquí con estas pilas. Póngase las pilas. Póngase las pilas y aquí está la pila. Lo básico. No pesan mucho. ¿Sabes cuánto pesan? No, pero se ven algo dobles. ¿Sabes cuánto pesan? No. 200 Libras. ¿200 Libras? Ya estamos hablando de algo. Ya para llevarnos allá. Sí, es que... Casi no pesa. Imagínate y lo querías poner sobre el vehículo. ¡Ah! ¡Se apache el pobre carrito ahí! El cabal. Bueno, así que esperamos que les haya gustado este video. Ya saben que acá pueden venir pues a... Aquí hay mucha ferretería, ¿verdad? Sí. Y por cualquier pregunta puede llamar a Lina o a mí o a Mua. Sí. El precio... No hemos dicho el precio. No. ¿Cuánto te costó lo que es? Nuevo, de paquete. De paquete. Este precio me lo llevo a 45. Pero el precio normal... Vale... 55... 57 dólares. El lavadero. Entonces el precio de estos lavaderos... Pero el lavadero viene con pila, ¿verdad? Sí, el lavadero es pila. No, pues sí, el lavadero es pila. Como es que él está diciendo en los lavaderos. Es la básica. El lavadero viene con pila. El precio es de 57 dólares para el que se lo quiera llevarlo. Así que hoy hemos venido a comprar un lavadero. Y un... ¿Qué? Un cuartón. Un cuartón. Un cuartón. No se noven aquí. Es una base. La idea de presentarles a ustedes este video y pasarla un rato menos es para quitar lo aburrido de un video. Así que todo lo que aquí se habla y se dice es parte del show, ¿verdad? Sí, sí. Así que tranquilos. Es show, es show. Si ven que se cae la Dina o se cae Jonathan, es show. O le cae la sunsa en la cabeza. No le cae la sunsa, pero se le cae la barba. Es lo bueno, es lo bueno estar detrás de cámara, ¿verdad? No sé si. Bueno, porque vos a cada ratito... Ah, bueno, bueno. De repente... Le va a hacer. Sin barba va a quedar. ¿Verdad? Para que Jonathan tiene que hacer las respectivas averiguaciones sobre en qué parte puede él hacer la fosa? Ajá. Y hablando de eso, hoy hay una mañanita que me fui a bañar yo allá abajo a la toma. Ajá. Pasé oyendo el señor preguntándole... preguntándole de la fosa séptica. Ajá, el señor. Bueno, mire, le dije, ¿y para la fosa séptica? Sí, sí, se puede hacer, me dijo. ¿Y cree que se le puede ir a pedir permiso allá al fosalú o...? No, no, nada que ver, me dijo. Pero venga aquí a comentar eso, sino cuando le dé la otra cuenta de lo que han mandado de recibo, me dijo. Le voy a informar, me dijo. Le voy a preguntar de eso, me dijo, al patrón, me dijo. Sí, es que yo creo que desconozco si es así o me equivoco, ¿verdad? Ajá. Pero hasta donde tengo entendido, creo que sí mandan a un inspector de salud a realizar lo que es una evaluación del terreno. Y si amerita, te autorizan para que tú hagas la fosa séptica. Y bien solo le pregunté de la mecha del agua, porque la mecha del agua va aquí en la orilla de la calle, mire. Ajá. Pegado a la cuneta. Ah, ok. Ahí va el agua. No hay ningún problema, me dijo él. Ok, la mecha va aquí, en la orilla, mire. Ah, ok. Sí, hay que averiguar porque acuérdese que acá es zona en la que está cerca de la toma y probablemente hay un nacimiento de agua. Hay recargas acuíferas muy superficiales. Ajá, y si se hace la fosa séptica donde no... Donde no se puede porque hubo un tiempo, en unos años atrás, que en los inviernos recuerdo yo que un metro excavabas tú ahí y ya encontrabas agua. Ah, ajá. Y para una fosa séptica se tiene que excavar de unos tres a cinco metros. Cuatro metros. Lo mucho, tres. Entonces... Para una sola persona ahí, tres metros. Ok. Sí, cabal. Es de ver ahí. Pero ya si va a ser toda la familia completa se hace de cinco metros. La hace más profunda. Ajá, cabal. Correcto. Entonces ahí depende también de la evaluación que da el inspector de salud. Sí. Verdad. Y pues, si al caso se nos complica la situación de los permisos, pues tendríamos que verificar cómo elaborar una letrina bonera, ¿verdad? Que es la que van superficiales. Sí, cabal. Es de ver. O sea, es de preguntar para lograr venir a comprar aquí la taza, ¿verdad? De averiguar bien. Pero bueno, ahorita ya Jonathan ya va a tener pila, lavadero y también el cuartón para arreglar la puerta. Así que quieren ver cuando le lleven la pila. Póngase las pilas. Así es. Póngase las pilas y esté pendiente del siguiente video. Hasta la próxima. El Patel Chucho. Están aburri. Yo le contestaba que en la calle me llamas y que a un Patel Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Patel Chucho. El Patel Chucho.